En el pilar social, Amarillo contribuye a la creación de comunidades empoderadas y sostenibles, con un tejido social más fuerte. Durante 2021, esto se logró a través de una inversión social de 12.267 millones de pesos que incluyen proyectos sociales y culturales, emprendimientos y donaciones, entre otros. En este aspecto, se destacan iniciativas como el Programa de Acompañamiento Social Paz, una iniciativa creada hace 18 años que ha logrado beneficiar a más de 402.000 personas. Y la Escuela de Gestores, creada en 2016, la cual ha formado a cerca de 220 líderes. Para 2021, en sus dos líneas de acción, Escuela para Gestores Comunitarios y Escuela de Liderazgo para Gestores, se formaron 71 líderes. CC por Antarctica Films Argentina